De nuevo, esto depende de la arquitectura. Entonces, para demostrar cómo funciona GraalVM, yo voy a realizar una pequeña demostración. A este proyecto yo le llamo Demo1, que es el hola mundo más rápido del oeste. Este proyecto lo vamos a crear con Java 11 y vamos a utilizar el arquetipo starter de Maven para que vean qué tan fácil o difícil es ejecutar un programa con GraalVM. Y para los que están llegando al streaming, les recuerdo que pueden colocar sus preguntas en el chat para que nosotros los podamos ir respondiendo. Ok, entonces, ¿qué necesitan para ejecutar GraalVM? Mi pantalla, voy a tratar de compartirla porque se ve rara en el streaming. Un segundo. Retomamos. Ok, entonces, primero que todo, dentro de mi computadora, yo tengo GraalVM instalado. Y en principio pareciera una máquina virtual cualquiera. De hecho, yo como mi máquina virtual de Java, actualmente estoy utilizando GraalVM. En este GraalVM, la única forma de darme cuenta que yo estoy con GraalVM es que cuando ejecuto Java menos version, vean que estoy no con Hotspot, no con OpenJDK, sino con GraalVM Community Edition. Y el build les puede decir si es compatible con qué versión de Java. Actualmente hay una versión compatible con Java 8 y hay una versión compatible con Java 11. Entonces, una vez que yo tengo GraalVM instalado y GraalVM instalado, yo debo de instalar GraalVM native. Y dentro de los ejecutables de GraalVM native, yo puedo utilizar su gestor de paquetes. En mi sistema ya está instalado, pero sería una instrucción similar a GU install native image. Entonces, yo le estoy agregando una extensión a GraalVM que ustedes pueden encontrar dentro de la documentación en los sitios de Oracle. Posteriormente, entonces, este compilador AOT ya está en mi sistema y vamos a crear un primer ejercicio. Entonces, yo digo mbnArchetypeGenerate para generar un proyecto limpio. Y este proyecto limpio lo voy a generar con el arquetipo vanilla que se encuentra en MavenCentro. Esto lleva algunos instantes en arrancar. Estoy de acuerdo con el starter. Le voy a denominar demo GraalVM native. Y pareciera que está todo bien. Ok, mi proyecto está creado. Entonces, lo abro en IntelliJID. ¿Por qué? Porque me gusta IntelliJID. Solo es lo único que les puedo decir al respecto. Ok. Una vez está listo en IntelliJID, vamos a analizar entonces el programa. Este programa, lo que vean que vamos a pasar al modo presentación. Este programa es un hola mundo. Entonces, yo voy a cambiar la instrucción de hola mundo. y le coloco, por ejemplo, system.out.println hola amigos en el streaming del SIG. No es muy diferente a todos los hola mundos que aprendimos de la universidad. De hecho, si lo ejecuto, nos dice hola amigos en el streaming del SIG. Noten que se compiló. GraalVM lo está compilando en este momento. Y me dice hola amigos del streaming del SIG. Ok. Posteriormente, entonces, a mí me gustaría preparar el proyecto para que sea compatible con GraalVM. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se deben de hacer? Primero que todo, dentro de las propiedades de mi proyecto, yo le digo que el código fuente es en Java 11 y se quiere compilar hacia el bytecode de nivel 11. Pero a mi proyecto, yo le agrego cuál es la versión de mi sistema en GraalVM que tiene que coincidir con los plugins del compilador. Posteriormente, puedo tener n cantidad de dependencias y en el caso de los plugins, yo tengo una configuración especial que pueda empacar mi aplicación en YAR file. Entonces, digo que el arranque de esta aplicación está en la clase com, nave, nick y app. Vamos a probar entonces la versión en YAR. Yo ejecuto mbn clean package. Y dentro del directorio target ya se encuentra mi YAR file. Ahora, ¿cómo sé que mi hola mundo funciona? Ejecuto java-yar demo graalvmsnapshot.yar y me dice hola amigos en el streaming del SIG. Es un programa chiquitito. Dependo del ejecutable de Java para invocar entonces el YAR. Ahora bien, ¿dónde entra entonces GraalVM? GraalVM, cuando ustedes ya han instalado el plugin de compilación nativa, van a tener dentro de los ejecutables uno denominado Native Image. Native Image es un ejecutable para Windows, para Linux y para Mac. Y lo que hace es transformar mi YAR file hacia el formato del sistema operativo. Entonces, si en este momento yo ejecutar a Native Image, puedo pasarle como argumento el YAR file que acabo de compilar y esperar que se produzca un ejecutable nativo. Nuevamente, dentro de Target, yo tengo únicamente el YAR file. Entonces, ¿cómo se configura el proyecto? En mi proyecto, yo agrego el plugin de GraalVM, que lo que hace es, a través de Maven, invocar el ejecutable Native Image que yo tenga dentro de mi computadora, tomar el código en el bytecode, y ese código en el bytecode, intentar, ojo que digo intentar, producir un ejecutable nativo. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en el mundo real? Yo podría decir entonces, MVN clean, y cambio la etapa, porque yo configuré el plugin para que se ejecute en la etapa de Verify. Se produce primero la compilación del bytecode, y luego entra GraalVM a compilar. Ahora, ¿qué es lo que hace GraalVM? GraalVM lanza mi YAR, noten que lo que está pasando aquí es una ejecución de Graal, y empieza a analizar todos los caminos que se pueden producir de mi código en Java. Como primera etapa, detecta qué módulos de la Java Virtual Machine yo necesito. Posteriormente, compila esos módulos hacia un ejecutable nativo, compila mi código también con compilación a OT, y lo une todo dentro de un ejecutable. Entonces, si yo veo el contenido de target, noten que ahora mi terminal, además de mostrarme el ejecutable en rojo, que es el que se ejecuta con la Java Virtual Machine, me muestra un ejecutable en verde, y este no tiene extensión. Para las personas que han utilizado Linux, ustedes saben que cuando yo invoco un ejecutable en un directorio, lo hago con punto diagonal y el nombre del ejecutable. Entonces, en primera instancia, ahora puedo ejecutar de forma nativa mi programa en Java. Esto abre una puerta para que nosotros podamos crear, por ejemplo, utilerías, programas de backup, programas de control de aplicaciones que estén compilados a OT. Entonces, podemos programar en Java, en Kotlin, Scala, en Clojure, el lenguaje de la JVM que nosotros querramos nuestras aplicaciones sabiendo que las puedo compilar hacia nativo. Segunda ventaja, yo les hablé entonces de el tiempo de ejecución. Ya que en el streaming no se nota tanto la diferencia, yo voy a anteceder la ejecución de mi ejecutable con Java menos JAR y digo que primero quiero medir el tiempo de ejecución de GraalVM Native. Y el programa en la versión Java toma aproximadamente .74 milisegundos en ejecución. Parece poco, pero cuando tenemos un montón de clases en Java, esto empieza a multiplicarse. Entonces, un servidor de aplicaciones en Java suele tardar entre 20 segundos hasta 45 segundos, un minuto en arrancar. Eso no es aceptable en serverless. Pero si medimos la ejecución del ejecutable en GraalVM Native, noten que bajó de 174 milisegundos a solamente .002 milisegundos. Entonces, el simple hecho de compilar mi ejecutable hacia el formato nativo hace que arranque más rápido y yo ya tenga un ejecutable con todas sus dependencias. Obviamente, este es un hola mundo, entonces, no es muy representativo de lo que se puede hacer en GraalVM, pero imagínense las posibilidades. Podemos crear programas en CLI, nuestros programas en Java que toman 30, 40 segundos sin arrancar, ahora van a tomar una fracción de ese tiempo. Entonces, empezamos a pensar qué cosas no podría hacer yo utilizando GraalVM Native. Ahora bien, una vez que nosotros ya vimos cuál es la funcionalidad de GraalVM Native, lo último a discutir sería el tamaño del ejecutable. Les voy a mostrar el tamaño del YAR versus el ejecutable nativo. El YAR, por ser un hola mundo, pesa aproximadamente 2.6K, mientras que el ejecutable nativo pesa 8.8MB. ¿Qué significa esto? Además de llevar mi código, el ejecutable nativo determinó cuáles son los módulos de la Java Virtual Machine que necesita. Los toma, los compila a nativo y me produce entonces un ejecutable que yo puedo mover de distintas distribuciones Linux con menor tiempo de arranque y con menor memoria, pero eso lo dejamos entonces para la segunda demostración. Esta solo es la prueba de concepto de GraalVM. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?